El Presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló que apelando a las disposiciones legales habrá prevalecer la propuesta de ley de oportunidades que fue revuelta ayer por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Insistió que no existe retroceso en los derechos de los trabajadores. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, nos ha devuelto la ley de creación de oportunidades. Yo quiero decirle a ustedes y a todo el Ecuador que insistiremos en las bondades de un proyecto de ley que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo. No puede ser que sigamos actuando con indiferencia. Que no nos digan que la propuesta de ley enviada por nuestro gobierno significa la precarización del trabajo. Eso no es correcto. No hay nada más precario en la vida que no tener un empleo. Que no nos vengan a decir que son regresión de derechos cuando la gran mayoría del pueblo ecuatoriano ni siquiera tiene acceso al derecho al trabajo. Por lo tanto, apelando a todas las disposiciones legales y constitucionales haremos prevalecer la propuesta legal planteada por mi gobierno el viernes pasado. Vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo al que tiene cada ciudadano ecuatoriano.